Hola a todo el mundo, soy Daniel Álvarez y hoy vamos a hablar de procedimientos y productos que no le debe echar a su bicicleta y procesos que no se deben hacer porque acortan la vida útil. Bueno, este video es un poco complemento al video anterior que vimos de 5 tips para alargar la vida útil, pero estos son procedimientos que hacen que se acorte la vida útil. Entonces, vamos a empezar por los sobretorques. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una aguja de cierre normal o un QR o Quick Release, cuando cerramos, normalmente estamos apretando demasiado porque empezamos a sentir que cuando vamos a cerrar la aguja ya está haciendo tensión y hacemos mucha fuerza. A veces no pasa nada, a veces se revienta la aguja, a veces se puede reventar la rosca y a veces cuando no pasa nada, pues simplemente va a ser muy difícil abrirla. Los ejes de las manzanas, los ejes de centro, juegos de dirección, si les ponemos mucho torque y más del normal, los balines se van a estresar muchísimo y va a ser uno que haya más fricción, que no ruede tanto y que la vida útil sea mucho más corta porque los balines estresados tarde o temprano van a empezar a totearse y a sacar esquirlas y esas esquirlas van a empezar a rodar en la parte de la pista y los balines iban a empezar a desgastar todo mucho más rápido. Lo mismo con los tornillos, sigamos con el tema del sobretorque, si por ejemplo en esta bicicleta de suspensión trasera vemos que aquí está marcado 10 Nm y nosotros no usamos torquímetro, es muy fácil pasarse de esos 10 Nm a 15 o hasta 20 y estos tornillos son de aluminio, van a pasar varias cosas, si se queda pegado cuando lo logremos, lo tratemos de soltar después, él no va a soltar, va a ser muy difícil y al tornillo ser de aluminio no va a aguantar mucho los 15 o 20 Nm de torque que le pusimos, más el mugre que se le ha metido a la rosca va a ser mucho más difícil sacarlo y se va a dañar el tornillo. También he visto algunos que por el sobretorque la parte de acá se raja y deja de hacer presión y se daña. Los tornillos más comunes de una bicicleta que están en las bicicletas de gama alta y económica y en todas son estos, esta abrazadera, los tornillos de espiga, los tornillos del manurio, son tornillos que están entre 4 y 6 Nm cuando hablamos entre carbono y aluminio. También se pueden dañar muy fácil, ¿qué pasa si tenemos carbono acá y ponemos sobretorque? Puede rajar el marco, pueden achatar, digamos, el poste de sillín o el manurio, los he visto que le ponen tanto torque que los estripan y los deforman. Los tornillos se pueden quedar pegados, se dañan los cuadrantes, se dañan las roscas, se revientan las cabezas. En la parte de adelante de la espiga, por ejemplo, esta parte del frente es muy delgada normalmente y sobre todo entre más gama alta. Si nosotros sobretorqueamos los 4 tornillos va a ser mucha presión y se pueden rajar acá, las he visto. Bueno, y en general con todos los tornillos pueden, esas son las cosas generales que pasan. Ahora, con el tema de productos, en los desengrasantes normalmente usamos petróleo, esto lo he mencionado en el Instagram y en otras partes, usamos petróleo, barzol, gasolina, cualquier derivado del petróleo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las cadenillas? Cuando nosotros vemos una cadenilla como esta, que tiene este color, que está más o menos plata, inclusive las que son negras, de gamas más económicas, pero igual tienen algo de brillo y vemos que el metal queda como brillante. Cuando las metemos mucho en petróleo, empiezan a dañar esa capa que tiene ahí y se empiezan a poner como mate y carrasposas. Entonces, muchas veces dicen, ¿por qué esta cadenilla tan mala se me empezó a oxidar? Le echo lubricante y se ve igual. No es que haya empezado a oxidar, sino que simplemente con el petróleo se ha dañado ese recubrimiento que las empresas le ponen a las cadenillas y se empieza a dañar. Va a tener más fricción, el aceite, aunque le echemos mucho aceite, va a quedar con esa textura, esa capa de óxido que parece ser como un óxido, no va a volver a salir y se va a dañar. El petróleo genera un daño en toda la bicicleta en general, lo hemos mencionado en otras ocasiones. Aparte de la cadenilla, como les estoy mencionando, ¿qué puede ser? En las partes de carbono puede resecar la resina. Cuando vemos suspensiones, los sellos se resecan. ¿Quién le va a echar petróleo a una suspensión? Muchos dirán, nadie, pero sí le van a echar, por ejemplo, CRS-56, WD-40, ese multipropósito que tanto le gusta al común tener en la casa o en los talleres, cuando uno ve esto muy seco, le echa y se ve lubricado y brillante. Pues resulta que al tener petróleo, va a resecar los sellos de las suspensiones y se van a craquelar. Es muy común que esto pase. Entonces uno siente la suspensión al principio bien, pero después empiezan a pasar esos daños. Además, que es un desengrasante, entonces todo lo que tenga grasa y lubricantes por dentro, le va a cortar el proceso. Lo mismo en los frenos. En los frenos también echan, cuando nosotros tenemos la leva seca y empieza a tirar el pivote porque está muy seco, entonces le echan el CRS-56 o el WD-40 o cualquier otro penetrante y deja de sonar. Entonces, bueno, solucionamos el primero, el problema. Días después, la bomba llega a tocar ese penetrante, se hincha las chupas y se queda el freno pegado porque este penetrante llegó hasta la bomba y daña el sistema de frenado. También lo pueden utilizar, por ejemplo, digamos, para lubricar cables. Repito, es un desengrasante. No puede desengrasar, no puede lubricar y hacer todo a la vez. Es un desengrasante y es demasiado delgado además. Entonces tampoco sirve para los cables. Todo lo que tenga caucho, plástico, el petróleo lo va a deteriorar. Incluso la pintura, porque los he visto que le pasan a limpiar el marco con eso. Eso empieza a quemar la pintura, las lacas, las empieza a resecar o a quemar los colores. Así que mucho cuidado con eso. El único uso de los U, el CRS-56 y el WD-40 lo pueden utilizar con mucho cuidado y específicamente, por ejemplo, si quieren limpiar la cadena, le pueden echar un poco un trapo y darle vuelta a la cadena para limpiar la superficie. Y ahí más o menos va a quedar bien, pero después de hacer eso la deben secar bien para que el lubricante pueda pegar, porque si no la secan bien y ponen el lubricante donde hay una capa de desengrasante, no le va a pegar bien. Ahora, si le echan ese aerosol directo, va a caer en los discos y van a contaminar el frenado. Es muy difícil volver a tener un frenado bien. Toca alcohol isopropílico en el disco, las pastillas casi siempre toca cambiarlas, así que deben tener mucho cuidado con estos productos. Ahora, lubricantes. ¿Qué lubricantes vamos a utilizar? El 3 en 1 no se puede utilizar o sí se puede en caso de emergencia, pero es un aceite demasiado delgadito. El 3 en 1 no lo diseñaron hace dos años para las cadenas de hoy ni para los usos que se le da una bicicleta de montaña hoy. Los aceites de bicicleta específicos de hoy en día son muy diferentes a los aceites de motor, al aceite 3 en 1, al aceite de cocina. Sí, el aceite de cocina. Aquí han llegado bicicletas saliendo a papa frita porque le echan aceite de cocina. Algunos porque están en trocha y se les secó la cadena, es válido. Pero muchos otros dicen, ¿yo para qué voy a comprar aceites? Tengo aceite de cocina y le echan aceites de cocina. Son demasiado pegajosos, se le pega mucho el mugre, van a ensuciar mucho la ropa, se le va a pegar mucho mugre al sistema y esa lubricación se va a perder. Entonces, tienen que tener poco de cuidado y mirar bien los aceites. Me van a preguntar, Dani, ¿qué aceites le puedo echar? En la página bicyclegarage.co pueden mirar los aceites que tenemos o simplemente vaya a su tienda de preferencia local y ahí van a ver qué aceites hay específicos para bicicleta. Hay aceites desde, o sea, no sé, 3 dólares o 10 mil pesos colombianos hasta 15, 20 dólares y cosas así. Entonces, miren bien qué tipo de aceite, asesórense. Nosotros vamos a hacer un video más adelante sobre aceites y lubricantes, aunque ya tengo uno en el canal hace años, pero vamos a sacar uno en estos días para complementar este video. Así que, bueno, por último, recomendarles el aire de las llantas. El aire de las llantas, si la tienen muy bajita, se le van a empezar a desgastar los tacos de forma que no debe ser, se van a pinchar, van a darle rinazos al rin y a dejarle un hueco que va a ser irreparable. Entonces, estén siempre revisando el aire de las llantas. Espero que les haya gustado este video. Repito, era el complemento de un video anterior de 5 tips para alargar la vida útil de la bicicleta. Este es como un complemento y vamos a sacar muchos más. Cualquier duda, me escriben en los comentarios. Si tienen sugerencias de temas, los ponen en los comentarios que siempre estamos muy atentos a leer. Nos vemos en el próximo video. Recuerden, www.bicycleguards.co Tenemos los cursos virtuales pregrabados, cursos presenciales en la tienda de mecánica. Así que nos vemos por acá o en los próximos videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!